¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso en Marvel Future Fight, este sería el segundo episodio de esta grandiosa serie que bueno, espero que les esté gustando tanto como a mí, porque a mí, bueno, me está fascinando esto de los superhéroes, ya saben que me gusta mucho, y pues aquí tenemos un montón para elegir, hay bastantes héroes, se ve súper bien el juego como pueden ver, y nos habíamos quedado en esta zona del viaje del héroe. Nos dan la opción de elegir a un personaje, y pues sinceramente no sé a quién elegir, aquí nos pone como recomendado que elijamos a esta chiquita, que se ve bastante linda, que sería la nieta de Steve Rogers parece ser, y bueno, creo que voy a terminar eligiéndola porque pues el juego nos pone ahí recomendado, ¿no? Así que voy a elegirla, aunque por aquí creo que tenemos un puño de hierro que dice 16.8%, esto yo no tengo ni idea del porcentaje o por qué tiene ahí ese porcentaje, a lo mejor la gente lo escoge mucho, y pues sinceramente no sé por qué, porque no se ve muy llamativo que digamos el puño de hierro, pero a lo mejor es un personaje sorprendente por aquí, pero en este caso yo me voy a ir por la chiquita, aquí está la nieta del Capitán Steve, y venga, vamos a elegirla, ¿no? Capitán América Sharon Rogers, ¿seguro no podrás cambiar la selección más adelante? Bueno, esto ya como que me está haciendo dudar. Uf, espero estar haciendo lo correcto, déjenme aquí abajo en los comentarios si hice lo correcto en este video, pero bueno, ahí está, aceptamos. Personaje reclutado, tenemos a Capitán América Sharon Rogers, aquí nos pone información, equipo recomendado, bueno, aquí nos dice el equipo que podemos utilizar, y de hecho, ah, ya sé por qué me la pusieron en recomendado, me la pusieron en recomendado porque tengo al Capitán América y también tengo a Iron Man, que son personajes que te dan aquí desde el inicio, y por eso me la ponen aquí como recomendada, porque hace sinergias con estos equipos, ¿no? Así que ahí está, y aquí está toda la historia de esta chiquita, de Sharon Rogers, y bueno, a ver, cerramos esto. A ver, Jocasta, aquí está, y nos dice, viaje de héroe es una buena oportunidad para aprender a jugar y adquirir recompensas. Venga, que eso es lo que venimos a hacer aquí a Marvel Future Fight, venimos a aprender y hacer los mejores. Bueno, eso ya es un poquito difícil, pero vamos a intentarlo, no vamos a intentar ir mejorando cada día, todo gracias a sus consejos, a sus sugerencias que me dejen aquí abajo en los comentarios, voy a tratar de ponerlas en práctica, y si es algo que me sirva mucho aquí en el juego, pues les voy a dejar su corazoncito, ya lo saben, ¿no? Así que, a ver, Jocasta, cuando se complete el viaje, el personaje inicial habrá subido hasta 6 estrellas. Entonces, maestría de 6 estrellas, nivel 50, ¡fua! Esto se ve potente, ¿no? Fase del viaje, el viaje del héroe número 1. Ahí está, condiciones de finalización, completa una vez la misión de la historia 1-2. Pues ya está, esto es lo que tenemos que hacer, la recompensa que nos da, y podrás comprobar los tutoriales actuales relacionados con el viaje. Ajá, podrás pasar a los contenidos actuales relacionados con el viaje. Bueno, esto está bastante complejo, ¿eh? A ver, le voy a dar Ir A, que está parpadeando ahí, y entramos. A ver, misión, historia, 0% completado, sería la guía, y tenemos que seguir por aquí. Las misiones de historia son el tipo de misión más fundamental. Bueno, aquí nos dan todo el tutorial. Me encanta porque si eres alguien como yo que está comenzando por aquí, pues esto te sirve mucho, ¿no? Así que vamos a la siguiente parte, y aquí vamos a poder ocupar a mi otra chiquita, ¿o no? ¿Dónde está mi otro personaje? A ver, a ver, ¿qué pasa aquí, Dr. García? Bueno, yo pensaba que iba a poder utilizar a mi Capitana América, Sharon Rogers, pero parece ser que no. O ¿dónde está? Que no la encuentro. Pero bueno, vamos a darle iniciar por aquí, ¿no? A ver, ahí está. Y nos pone, narices, son demasiados. ¿De dónde demonios ha salido un equipo de asalto de este tamaño? Las fuerzas de Ultrón ya han tomado la Torre Stark. También estoy al tanto de eso, Ultrona. Ya vieron, sabía que era Ultrona. A ver, Tony, a ver qué dices. Vale, lo siento. Da igual, señor Stark. No, no se preocupe, puede decirme como usted quiera. Puedo confirmar que he evacuado a la mayoría de empleados. A ver, venga. Saltamos todo esto y vamos directo a la acción. Vamos aquí a patearle un poquito el trasero a unos Ultrones, ¿no? Puedes encontrar materiales de mejora de equipo y todo eso. A ver, venga. Aquí está nuestro super equipo. El equipo de los Vengadores. Y pues comenzamos con el Capitán Americano. A ver, ahí está. Y venga. ¡Pum! Miren nada más cómo los pongo. Les disparo mi super escudo. ¿Qué estoy haciendo? No lo sé. Pero creo que me los estoy cargando a todos. Así que eso está perfecto. Bueno, esto está super fácil, creo yo, ¿no? Me pusieron enemigos facilitos aquí en la misión para que me luzca. A ver, vamos a cambiar por Natasha, que no la hemos ocupado todavía. ¿Y esto qué hace? No lo sé. Pero revienta. A ver, estos tipos me están tocando la moral, ¿eh? No puedo seleccionar al otro objetivo. ¿Cómo se cambia de objetivo? A ver. Este tipo nos está pateando un poquito. Pero miren nada más. Bueno, Natasha, no digamos que es de las mejores. Vamos a volver a poner al Capitán. Que de hecho lo tenemos en dos estrellas. Así que destroza mucho más. Ahí está. ¿Vieron cómo reventamos? Misión completada. Y... Ah, por cierto, creo que podíamos llamar a Misterio o algo así, ¿no? Hmm. Bueno, no importa. El punto es que destrozamos por aquí bastante. Ya somos nivel 2. Subes de nivel en Shield. El límite de energía de 40 a 41. Recarga toda la energía. Perfecto. O sea que podemos seguir jugando aquí bastante tiempo más, ¿no? Y a ver, nos pone por aquí que podemos subir. De rango a nuestra viuda negra. Biometría, viuda negra. A ver, 21 mil. Bueno, 21 mil que me cuesta subirla de rango. A ver, esto es demasiado, ¿eh? Continuar con el aumento de rango. Venga, aceptamos. Ahí está. Aumento de rango completado. Tenemos a la viuda negra de dos estrellas. Pues así, rápidamente me voy a hacer de mis personajes de seis estrellas al parecer. Bastante fácil. Ya tengo rango 2 a mi Capitán América. Pica rango 2 a mi viuda negra. Pero, ¿dónde está mi Sharon? Mi Capitán América, ¿eh? ¿Dónde está? Bueno, biometrías Gen X. Un objeto que almacena los datos de los personajes. Usa objetos para reclutar personajes o aumentar su rango. Piedras normales. Kit de mejora de equipo. Todo esto es lo que recibimos, ¿no? Pues ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Creo que podemos ir a la siguiente misión. Y pues yo ya le di ahí. A ver, has completado el viaje del héroe número uno. El viaje del héroe número uno completado. Acabas de conseguir una recompensa. Para recogerla, toca el botón Aceptar. Y pues me ponen dos Aceptar por si eres bastante listo y vas a presionar otro botón que no es. Pues te ponen dos Aceptar. Así que ahí está. Cliqueamos. Y aquí tenemos a mi Capitana América. Sharon Rogers. 120 mil de oro. 30 piedra. Norn de energía. No sé qué sea eso, pero bueno. A ver, bonificación de nuevo usuario. Obtén 20 biometrías cada día. Se han activado durante 3 días. Inicia sesión todos los días para conseguir hasta 60 biometrías. Bueno, o sea que voy a tener que conectarme sí o sí todos los días a partir de ahora. A ver. Y tenemos por aquí en la imagen a una Wempul bastante infantil. ¿Ya la vieron? Se ve como muy, muy niña esta Wempul. También tenemos un Spider-Man 2099, ¿no? Parece ser. Y no conozco a los otros dos. Así que venga. Vamos a darle Aceptar. Biometría Gen X. Disponibles a diario. Podemos comprar Gen X o podemos elegir biometría. A ver, venga. Vamos a darle Elegir. ¿Pero qué es esto? A ver, yo no sé qué sea esto, pero le voy a dar Elegir porque a este nos pone 26.4% y pues parece ser que es el personaje más recomendable, ¿no? Así que vamos a darle Elegir. Biometrías. De Spider-Man 2099. ¿Quieres comprarlo? A ver, esto es de compra. Y bueno, gente, pues no sé qué acabo de hacer, pero acabo de elegir 20 de Spider-Man de 2099. Espero que haya sido lo correcto. Déjenmelo también aquí abajo en los comentarios. Así que venga, vamos a darle Aceptar. ¿Quieres reclutar a este personaje? Se consumirán las biometrías, ¿no? Pues bueno, pues vamos a reclutarlo ya que lo tenemos por aquí disponible. Tenemos un nuevo personaje. Spider-Man 2099. Se ve bastante rudo. Bastante poderoso. Y pues espero que haya sido una buena decisión, ¿no? Así que, a ver, nos pone Equipo Recomendado. Trio 2099. Secretaria Fuerte. Así que venga, creo que sí. Cerramos esto. Ahí está. Y por aquí también estoy checando que dice que en la tienda tengo un personaje gratuito disponible. Es que cómo nos quieren enganchar aquí. Marvel Future Fight me está dando de todo para que me quede con ellos. Pues me está gustando el juego. Y si a ustedes también les gusta, pues lo seguiré trayendo por aquí en el canal. Así que ya saben, simplemente apóyenlo con su suculento like para que lo siga trayendo y nos sigamos divirtiendo con este grandioso juego, ¿no? Así que vengamos allá a la tienda. Y me dice que tengo alguno gratis, ¿no? Tienda recomendada. Conseguir mejorar personajes. Recargar. A ver. Recarga de energía gratuita disponible. O sea que si nos quedamos sin energía, tenemos una opción de recargarla gratuitamente. Uniforme. Descuento por comprar el primer uniforme. Bueno, esto ya es de compra. Y eso no me agrada mucho que digamos, ¿no? Objeto especial. Miércoles 27. Tienda de insignias. Y vemos por ahí a King Pink. A ver. Conseguir mejorar personajes. Aquí tenemos algo gratuito, ¿no? Paquete premium de X-Men. Solamente por $1,499 pesos. Bueno, esto está súper caro. $1,499 pesos no es cosa poca aquí en México. Así que supongo que esto es solamente para ricos, ¿eh? Sinceramente. Uf. Cerramos esta oferta que... Esta oferta solo está disponible en esta página. ¿Seguro que quieres salir? Pues, ¿qué quieres que te diga? Mira, no me puedo comprar esto. Es demasiado. Mucho dinero. A ver. Cerramos ya la oferta. ¿Aceptar? Y bueno, pues tenemos por aquí... Adquirir personaje. 6,600 cristalitos. O 2,500. Y nos dan una Emma Frost con 5 estrellas. No, 6 estrellas. Una compra disponible. Madre mía. También ya que estamos, déjenme aquí abajo en los comentarios si este es un juego muy pay to win. O se puede jugar tranquilamente así, poco a poquito. Diariamente ir consiguiendo las cosas. Y bueno, aquí nos dice cofre de héroe gratis. Y también tenemos cofre de héroe premium. Que bueno, lo podríamos comprar, pero... Uf. Se ve bastante carito. Personaje premium. Kid Kaiju. Ah, cierto, es el niño Kaiju. El que dibuja... Dibuja sus criaturas, ¿no? Bueno, está genial ese personaje. Agente Venom. Spider-Man 2099. Y pues podremos... Podríamos comprar por aquí estas cajitas, ¿no? Premium. Pero bueno, eso no es lo que nos interesa. A ver. Vamos a darle al héroe gratis. Y en este caso... A ver quién nos toca. Gratis. Consigue un personaje de una estrella. Lo compramos. Y en esta ocasión nos va a tocar... Reclutador diestro, me ponen. A ver, se viene. Bueno, pues tenemos por aquí a Maximus. No sé quién sea este, pero bueno. No se ve que sea muy conocido aquí en... En este juego. Maximus... A ver, Maximus Voltagón. Amigo mío, ¿viene siendo pariente de Black Bolt? Es el hermano de Rayo Negro. Pues ahí está. El rey inhumano. Bueno, pues ni tan mal. Tenemos a este nuevo personaje, a Maximus. Y pues dentro de 24 horas podemos volver aquí para conseguir otro héroe gratis. Y pues ir llenando aquí nuestra lista de superhéroes. A ver, ¿qué más tenemos por hacer? Y a ver, nos metemos aquí a lo de los uniformes. Y pues estos son como skins de nuestros personajes, ¿no? A ver, nos dice... Uniformes recomendados. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Madre mía, ¿qué es esto? Tenemos a Emma Frost, pero de Marvel Now. Se ve sorprendentemente sexy. Bueno, tenemos también a Magneto de Marvel Now. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? X-23. Arcángel. Bueno, tenemos aquí todos estos personajes superguapos. Doctor Strange. El Doctor Strange. De Avengers Infinity War. Bueno, se ve bastante genial. Es completamente igual al actor. Pero primero necesitaríamos tener al personaje. Después lo podemos equipar con sus disfraces, ¿no? De Doctor Extraño de Marvel. O también de Infinity War, ¿no? Madre mía. Y estos personajes se ven super chetados. O supongo que estas skins te dan una gran ventaja aquí en el juego, ¿no? Supongo. A ver, aquí tenemos al Capitán América que cuesta $1,050. Está en descuento de 5 días. Bueno, ya me están dando ganas de comprar esto. Miren nada más. Aquí tenemos al Capitán América. Infinity War. Y se supone... A ver, déjenme entiendo yo en este juego. Se supone que yo tengo a este Capitán América, ¿no? Y después podría yo comprarle alguna de estas skins para hacerlo más poderoso, ¿no? A ver, no. No. Creo que tengo a este Capitán América porque dice que ya lo tengo equipado. O sea que nos dan a un Capitán América con su primera skin de Avengers Era de Ultron. Está guapo. Podría comprarle esta skin. También que esta skin es solamente por oro. $500,000 de oro es lo que me cuesta esta de una chica Capitán América. Que bueno. De Secret Wars, $2,099. También tenemos estos otros trajes. Pero yo creo que el más chetado sería este, ¿no? El de Avengers Infinity War. Y cuesta $1,050 cristalitos. ¿Qué cuánto cuestan $1,050 cristalitos? A ver, por purita casualidad. Simplemente para saberlo, ¿no? $69 pesos. Creo que eso es lo que yo entiendo por aquí que me cuesta $2,450 cristales. Pero yo no entiendo qué es esto de $30, de $30, no sé qué. Y también podríamos comprar biometrías cada día. A ver, ¿esto qué es? Voy a clicarlo simplemente para saberlo. El alijo de Tony Stark. Una oportunidad de obtener 75 cristales a diario. Ah, amigo, esto es como una tarjeta, ¿no? Como, sí, como en el Free Fire. Obtienes 75 cristales a diario por 30 días por $69 pesos. Pues yo no lo veo nada mal, ¿eh? Sinceramente, hasta puede y me lo compro. Déjenme aquí abajo en los comentarios. No, bueno, no, no, no. De hecho, esto solamente lo compraría si veo que les gusta mucho este juego. Y si lo puedo traer aquí al canal más veces, pues lo compraría. Simplemente para tener una skin guapa a final de mes. Y también tenemos estas otras cosas. Bueno, es que está súper guapo esto, pero no me gusta. No me gusta, sinceramente, gastar en los juegos. Primero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos free to play. Y después ya veremos todo esto. Aunque el Capitán América se ve genial con su traje de Infinity War, sinceramente. A ver, nos salimos aquí de la tienda para que no se me vayan los ojos por aquí. Y pues, a ver, ¿qué más tenemos que hacer? Venga, vamos a seguir con las misiones. A ver, nos dice ir a. Aumentar la maestría te permite mejorar las características de los héroes y obtener la habilidad de líder. A ver, venga. No podrás tener una maestría superior al rango del héroe. Conseguirás las piedras Norn necesarias para la maestría en las misiones de la historia o diarias. Venga, pues vamos a ver. Aquí equipo. Vamos a poner a mi chiquita. Información. Maestría. Material de maestría. Usa las piedras Norn. Y me cuesta 11 mil. Pues tal parecer que tengo suficiente oro para todo esto. Así que vamos a hacerlo. Ya tiene la maestría alcanzada. Bueno, perfecto. Ni tan mal. Nuestra chiquita va creciendo. Y el viaje del héroe número 2 completada. Acabas de conseguir una recompensa. Bueno, así de fácil. Simplemente por subirla de nivel. Perfecto. 15 cristales. Ahí está. Estamos consiguiendo cristalitos. Así que a lo mejor ni siquiera me hace falta comprar cristales para tener esa skin guapa del Capitán América. O no lo sé. Tal vez sí. Así que bueno. También 10 chips de pecs. Que no sé qué sea eso. Pero bueno. Aceptamos. Y pues ahora vamos a ver qué más hay. Ir a. Vamos a la siguiente misión. Y pues en este caso ya puedo utilizar a mi chiquita. Todavía no. No me dejan ponerla. ¿Cómo la puedo cambiar, gente? Ah, aquí está. Bueno, bueno, bueno. Por un momento pensé que no me iban a dejar ponerla. Y pues si la pongo por aquí. Es nivel. Nivel 1, ¿no? Pero va acompañada de su papá. O sea que. Yo creo que este es un muy buen equipo, ¿verdad? Venga. De todas maneras la quiero utilizar. Y dices. ¿Aplicarán las habilidades líderes si la asigno como líder? Pues bueno. Pues ya está. Venga. Vamos allá. Liderazgo. Toca el icono de la habilidad de líder para comprobar qué hace, ¿no? Redirección de energía activada. Se aplica a todos los aliados. Probabilidad de activación cuando te impactan con una probabilidad del 25%. Genera un escudo de energía con el 20% de salud máxima. Bueno. O sea que pone escudo sella. Y venga. Vamos allá. A la misión. Parece que los ultrones ya han tomado la torre Stark. Gracias por el boletín informativo, viuda. Me encanta enterarme de qué se ha apoderado de mi casa. Venga. Saltamos todo esto. Aunque está divertida la historia. Pero quiero acción. Quiero aquí peleas. Y bueno. Pues. Comenzamos aquí la matanza de los ultrones. Y bueno. Miren nada más cómo voy ahí con todo. Es nivel 1, mi chiquita, ¿eh? Tampoco se pasen de listos. Porque llega su papá y los va a destrozar, ¿eh? Les echo al Capitán América. Bueno. Creo que no hace falta. Creo que ella solita es más que suficiente para estas guapiritas. Porque bueno. Miren cómo pega. Pega en todo el campo. Bueno. Ya me están reventando. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Capitán. Salva a tu hija. Perfecto. Ya la pudimos salvar. Porque si no. Nos la destrozan. A ver. ¿Qué es esto? Doctor García. No sé qué sea. Pero bueno. Ya vienen a hacerme escándalo por aquí. Ya lo están oyendo. Y bueno. A ver. Tenemos al Capitán América que tiene un escudo. Bueno. Obviamente es el Capitán América. Tiene que tener un escudo, ¿no? Aunque en Infinity War. Tenía un escudo medio extraño ahí de Wakanda. Que eran como puños, ¿no? Bueno. ¿Y ahora para dónde? Miren nada más. Cómo los ponemos. Y bueno. ¿Qué es esto? Bueno. Estoy reventando aquí todo sin siquiera saberlo, ¿eh? A ver. ¿Y por acá qué más hay? ¿No hay aquí algún truco secreto o algo así que me digan? Makoto, ¿te dejaste un diamante en el minuto tal? Puede ser que sí. Y pues aquí nos encontramos con máquina de guerra, ¿no? Dice. Sí que lo parece. Aunque dudo que Rhodey lo controle. No hablará como un idiota. O al menos me gustaría pensar que no. Dice. No detecto signos vitales dentro. O sea que ya mataron a Rhodey. Ah, no. Es Ultron. Es Ultron. Venga. Pues vamos contra máquina de guerra. Por favor, máquina de guerra. ¿Qué nos vas a durar? Si somos el Capitán América. ¿Vieron cómo llegó Iron Man y reventó? O sea que aquí mis personajes de vez en cuando ayudan a mi personaje principal. Dependiendo de... Del combo que esté haciendo, ¿no? Supongo. Bueno, me están reventando, ¿eh? Ahí está. ¿Y mi Sharon Carter dónde está? Vamos a utilizarla simplemente porque sí. Uy, uy, uy. Creo que no la tenía que haber traído, ¿eh? Bueno, ¿cómo de que no? Bueno, si reventamos. Mira nada más cómo te ponemos. Ahí está. Por favor, un jefe así de patético. ¿Y esto qué hace? Ah, ya me reventaron a mi... Bueno. ¿Este máquina de guerra? Ni siquiera sabía qué me estaba haciendo. Bueno, pues Iron Man, ¿cómo te pone? Ahí está. Ganamos este combate y espero que no haya sido algo malo que me hayan reventado a mi Sharon Carter. O sea que le den experiencia. No puede ser. Solamente saqué dos estrellas porque perdí con ella. Bueno, no importa. A ver, subes de nivel en Shield. Ahí está. Subió también mi Tony Stark a nivel 6. Y lo podemos mejorar. Venga, lo aumentamos de rango. Y mírenlo. Ya está todo guapote. A ver si luego conseguimos también otra armadura. Supongo que también hay skin de Iron Man. Sí, sí. Con la nueva armadura de Infinity War, ¿no? Así que bueno, ahí está. Esto es todo lo que obtenemos. Y pues no está muy difícil este juego. Sinceramente, solamente ir apretando aquí los botones como desgraciado. Así a lo loco. Y haces combos increíbles. Es muy visual. Es muy también, no sé, energético el juego. Es distinto a Marvel Batalla de Superhéroes. Eso es lo que me gusta de este juego. También porque los ves los personajes en, no sé, en 3D, en RPG. No sé. Es como un RPG, ¿no? Así que bueno, la soberbia procede a la caída. Sistema caído. Inicializando datos. Y pues vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. A ver, tenemos por aquí a Doctor Strange. Por cierto, no solo lo ha controlado. Incluso ha modificado el interior. De máquina de guerra. ¿Estás seguro? Pues claro que sí. Sí, reconozco mi trabajo y esto no es mío. Probablemente tenga razón. Ha sido demasiado fácil. Ah, pues sí. Fue demasiado fácil, pero no para mi Capitana América, ¿eh? Porque la reventaron. Y solo por eso no saqué 3 estrellas. ¿Cómo le hago para pasármelo con 3 estrellas? Ah, o sea que sí lo puedo repetir. Bueno, no hay ningún problema. Venga, vamos a la siguiente misión. Y aquí vamos a conseguir biometría de la viuda negra, ¿no? Venga, ya le estoy captando un poquito más al juego. Así que vamos a hacer otra misión de esto. Y tal vez otra y ya terminamos por aquí este video. Porque no sé qué tan largo haya quedado aquí mientras estábamos explorando todas las funciones del juego. Y sinceramente me lo estoy pasando súper bien que pierdo la noción del tiempo. Así que vamos allá con mi Capitana América que ya está más chetada. Ya no debe de perder contra estas cosas, ¿no? Ahí está. Subió de nivel, de hecho. Bueno, es que mira nada más cómo reparte. Ahí está. Es un poquito lenta con su combo. O es idea mía. A ver, ahí está. Reventamos esto. Por favor. Ahí está. Bueno, siento que le quitan mucho, ¿eh? Debe de ser porque solamente tiene una estrella. O por ser chica. No lo sé. Ah, me dieron regeneración. Bueno, ni tan mal. Ahí está defensa. Tenemos aquí mejoras por el campo de batalla, al parecer. Y bueno, pues, cuando tenga tres estrellas voy a tener otro poder, de hecho. Ahí está. Nos están disparando, pero no saben que somos más listos que ellos. Y los reventamos antes de que nos puedan hacer nada. Bueno, ¿qué pasa aquí que no salta? Hay veces que le presiono y no hace su poder, ¿eh? Bueno, ahí está. Como que sus poderes tardan mucho en volverse a activar. Venga, ahí está. Iron Man, ayúdanos. Bueno, ya. Es hora de traer aquí al Capitán. Al Steve. Porque es más fácil con él, ¿no? Sinceramente. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, ¿vieron qué combo les hice? Les hice ahí el juego del escudo. A ver, ahí está. Otra vez. ¿Ya vieron? Bueno, nos están quitando mucho. A ver, voy a activar esto. Esto no sé cómo se hace. Pero hay veces que lo hace y hay veces que no. A ver, ahí está. Vamos a cambiar de nuevo por mi otro personaje. Bueno, estos se están pasando de listos. ¿Están muy fuertes o qué pasa? Misión completada. Bueno, ya completamos la misión. No sé ni cómo. Simplemente cambié a Tony y ya está. Completé la misión con tres estrellas. Y subieron de nivel aquí todos mis personajes. Perfecto. Y a ver, ¿qué hemos obtenido? Nivel 5 alcanzado. Mejora de equipo. Mejora de equipo. Mejora de equipo. Y mejora de equipo. A ver, también conseguimos 150 mil oro de oro. Y a ver, seguimos adelante aquí con la misión. No sé qué más obtuve, pero no me dijeron nada. Así que, ¿qué es esto de hecho? Kit de equipación. ¿Qué es un kit de equipación? Creo que también nos lo dieron en la misión anterior. Pero vamos a jugarnos esta última y ya. Por aquí dejamos este video. Y pues yo voy a seguir viciando. Voy a seguir avanzando aquí lo más que pueda. Para en el siguiente video traerles más contenido, ¿no? Más cositas por aquí en Marvel Future Fight. Así que bueno. A ver, avanzamos por aquí. Bueno, creo que ya son más difíciles los ultrones, ¿no? Ahí está. Acabo de subir de nivel. ¡Fua! Y cómo reventamos, ¿eh? A ver, ¿qué es eso que hay ahí? Ah, es una computadora. Bueno, conseguimos 9 de oro más. Venga, nada más. Ahí. Contra todos los ultrones. Bueno, bueno, bueno. Tenemos que salir de aquí. Que nos revientan. A ver, ahí está. Aquí yo creo que el punto es cambiar rápido de personajes cuando están sus habilidades en cooldown. Y utilizar a otro personaje, ¿no? Que no esté en cooldown. Y bueno, ganamos este combate. Y bueno, ganamos este combate. Perdimos casi casi a todos nuestros personajes. Bueno, perdimos a Sharon, ¿no? Madre mía, solamente me la pasé con dos estrellas. Pero pues estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo que aquí hacen combos devastadores los jefes. Me hizo de todo esta visión. Y bueno, subimos de nivel. Y pues me los voy a pasar con tres estrellas ahorita. Van a ver. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó esta serie, simplemente dejen su suculento like para apoyarla. También pueden decirle a sus amigos. Compartir el video también me ayudaría muchísimo. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!